Woha, yeeeh Woha, yeeeh Saladita unada, suminim No cuivola A usoli atina, dano prunodomo Me ike muni Mola picarrona, jamon maroroya Ebe ina ufuna Salud, salud ninguna, ni mi comarra Me ike muni Mola picarrona, jamon maroroya Mola picarrona, jamon maroroya Ebe ina ufuna, a un lomoni Que muni Mola picarrona, jamon maroroya Dicobarra, Eberina Una A una marro roya, A una carrona Eberina Una Dicobarra, Eberina Una Deje morir Eberina Una Deje morir Eberina Una Dicobarra, Eberina Una Deje morir Eberina Una Y a vosotros trae que Y a vosotros trae que Y a vosotros trae que Y a vosotros trae que